Y hola a todos, soy vuestra comunidad favorita y venga acompañado de Fire Emblem. Esta gilipollez de aquí es la que quería hacer. Además personalizado con respecto a los juegos, que este marco a otro juego quizá, quizá, quizá lo cambio. Así que nada, seguimos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Ah, aquí hicimos, en el último de algunos exámenes, para algunos, Flame me dijo aquí un chaval que la dejase como manga, que no la cambiase a Pegaso, así que... Él se va a hacer el juego, así que él sabrá. Vale, teníamos... Teníamos este desvío, que tenemos todo el mes para hacerlo, y lo vamos a hacer, de hecho... Nivel 13. Es así. Lo otro que quería... Voy a dar los cofres por perdido, eh. No creo que... Nada, no creo que lo haga. Voy a dar los cofres perdidos de la misión del Caballero Negro, que efectivamente no se podía pelear contra él. Así que campanas de boda. Nubes blanques, capítulos. Porque a lo mejor control, me lo juego también con webcam cuando salga. Tío, ¿cuándo va a salir corto? ¿Cuándo salía? Salía fiel el día, coño, quedan tres semanas. Queda un rato. Por eso, en su lugar... No, no, no hay nada más. ¿Y así? No. No, no... No, 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 no... No, 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 ni siquiera, no, ni siquiera. ¿El marco que emula al personaje? ¿Ese marquito? Eso intento simular. ¿Qué se me ocurrió ayer cuando estaba diciendo Quería hacerme un marco? Y dije, hmm, qué mito. Y vi que estaba el marco de diálogo este. Vale, a ver si pasa algo siempre pasa algo. Entonces lo estoy un poco preocupada. ¿Y ahora qué te preocupa? Este es un poco despertivo. ¿Qué te pasa, Nani? ¿Cómo? Claro, en mí es mucho más oscuro. ¿Qué pasa? En realidad es que... ...el momento, un mensaje de mi padre me dio. ¿Y de las manos de las manos? ¿Y de las manos de las manos? Es bien, ¿no? Me parece que es un padre de mi hija. Es... Pero... Es que es lo que pasa. Es que es un tema. ¿Esto es? ¿Es un tema de la historia? No es un tema de la historia. ¿Qué es eso? No hay ningún tipo de conocimiento. Me he dicho que lo habíamos dicho. He tenido un nombre de los que se han recibido por su propio espíritu. Por supuesto, si no me gusta el nombre de Daphnelle, ¿verdad? ¿Hm? Ah, ¿no? ¿No es María? Pues... Pues así, ¿no? ¿Que lo hiciste, Dorotea? ¡Grid! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Lo que lo de cantante es como si piensas rollo... ...en una época medieval rollo ser cantante. Pero, ¿quién puede decir eso? No, no, no lo sé. No, 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 no. Pero, no, no. No, 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 no... Pero aquí estaba de diva, completamente. ¿Qué? ¿Dolotea? ¿Qué? ¿Dolotea? ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¿Lo veas? ¿Te parece que lo sé? ¿No? ¿Lo veas? ¿De qué piensas? ¿Qué piensas? ¿En una batalla? ¿Le partimos la boca? Iniciar batalla... Eh, sí, venga, claro. ¿Por qué una batalla? No, no, no... Ah, venga. También es verdad que esta mierda se alarga un montón por tema de escuchar todas las conversaciones. O sea, conversaciones. Si la leyese tardaría menos, pero me cansaría y no me apetece. Disfrutar del japonés. Para que le guste, para que no, que se joda. ¡Ah! Anda. No sabía que pudiera moverme por aquí, por este menú. La batalla... El premio por esto es un sello intermedio, pero si soy rico. Soy rico, me los puedo permitir. ¿Quiénes peleamos, por cierto? Comenzar batalla. Sí, claro. No estamos... ¿Estamos todos? Miradá, con su nuevo... con su nuevo Pegaso, chaval. ¿La evoluciona Pegaso? No me acuerdo. He, he, he. ¡Machina, Gakidomo! ¡Oh, no! ¿Por qué es un campo de lava? ¿Por qué? ¡ 수, no! Una esperanza, que el Pero no estamos todos, ¿no? 6, 7, 8 y 9 Ah, pues sí, estamos todos Es que... Es que Ingrid llegue a su destino Madre mía, protegerá de los malditos rufianes ¿Dónde? ¿Estas misiones? No me acordaba yo No sé si quizás son nuevas Vale, necesito Contiene algunos objetos Abre con una llave Vale, ¿quién tiene llave? Atributos, equipo No Combate, no Competencias, estado, atributos Yo no sabía que tiene una llave Ay, no puedo verlo desde Tiene una llave Tiene una llave Ah, ah, ah Toma, ya asesina Tiene hace poquito No, Feratu Hace un poquito menos Es un tío de hacha, ¿no? Tío, la tía Ha ganado... Ah, por el... Coño, por la subida de nivel Ha ganado un alcance más Chaval Chaval Vale, la distancia no implica que hagan más o menos daño Entonces Vamos a atacar con el chaval este Y a esto lo mato No entiendo No entiendo porque los dos son caballeros de hacha No tiene sentido Ahora que estoy con la tontería de la huesca Me apetecería mucho jugar a Catherine Porque sale el nuevo Catherine El mes que viene El Catherine Full Body Es el que trae un personaje nuevo Que Según la teoría de... Yo no he mirado nada Sé que hay un personaje nuevo Y hasta que una tía pelis rosa Pero según mi amigo Es un tío Porque hay una escena En la que el... En la que el... Tío Que creo que se llamaba Vince Y hace mucho tiempo un gameplay No, yo se le cae la mano en la entrepierna Y dice Yo tomate No hay lo que debería de haber ahí Oye, por cierto, musicote, ¿eh? Vale El objetivo está ahí Todo hacia la... No, todo hacia la derecha No Wewewewewewewewewewewe Espera un momento ¿Dónde hay que ir? Y nosotros estamos todos aquí Ah, vale, no, coño, lo gris es no pisable Vale, me confundí, me confundí Lo gris es no pisable La cuestión es por qué hay gente Aquí Con esta baldosa extraña Y hay otro abajo No, pero hay lava de por medio Esa es el punto de vista que a la tú No aumenta la defensa y resistencia para no voladores Se supone que la lava me daña, ¿no? Supongo Influye daño en cada turno que la unidad pasa ahí encima Mierda, y he metido a ese dentro Vale, pues todos para adelante y alguno para abajo, supongo ¿No? Abajo No, hacia la derecha no tendría que ir hacia abajo Y tú ignoras ese suelo O eso, pero al menos Para árboles de pegaso Entonces ahí arriba quiero mandar a alguno Para que, yo que sepa, que maten a la peña Madre mía Un batallón entero para matar a la chavala Patético Imagina papi, ya la experiencia de esta peña Arrabada a la chica Dejarán de llegar refuerzos Importante Bueno, llegué a decir antes Y no hago la gilipolle Si te pongo de enfrente Es que esto me da miedo de que te... Nada, es para curarle No es necesario Tú eres... Ah, tú eres tú Menos mal que ella es ella Va por aquí Y desde aquí le vas a reventar la cabeza Y que te mate Son muslos Si no antes Y que te mate Esta 19 por 2 19 por 2 Ah, no, espérate Pero esta tía no es de mi equipo ¿No? Un momento, un momento Acabo de caer en algo Uh Uh Tiene doble movimiento Excepto las voladoras Esta tía no es de mi equipo 4, 5, 6 7 8 Que claro, acabo de caer Digo, un momento, un momento La nueva integrante de mi equipo es Flame Pero Ingrid no es de mi equipo Esta Bernadetta Edelgarde Dorotea Y la salvaje La... Yo no sé Hablar Yo hablar no sé Y es verdad No, espérate Primero protagoniza Kun Ahí Me antoja por el Ferdinand Espero que su nueva unidad de a caballo Haga algo Y estos ya pues no llegan para allá Edencia Yo digo No, un momento Es verdad que estamos todos Pero Es que hay un poco tarde Que Ingrid no era de mi equipo Vale ¿Quién hay? Todo estupendamente Nadie requiere de inauguración 12 Mmm Habrías quedado bien Si hubieras hecho un 15 por 2 Que por cierto La tía está en rango No, es solo clase 2 Dingo Patético O sea, si es posible Tengo que hacer que ya mate poco Que ya no es de mí Es de las muertes Y se le mire Vaya donde vayas Muerto Al 15 Y mientras tengo otros mil Anillos de auxilio Y mientras tengo otros mil De sillas Al 12 Al 11 Ella debería de hecho Sufrir mucho más daño Porque va con una armadura De hierro pesada Y tú si te pones aquí Asumo que te curas Y ahora los demás Tú Aquí Da igual el que ataque Ambos van a morir Así que en verdad Quita este del medio Porque si este no lo quito No pueden pasar Y ahora tú Por ejemplo Detrás Para poder avanzar Un poquito Mientras Uy no Que te mueres Que le pegue el niño Eche Hace algo Funciona El niño funciona No apuesto Cuando subió El rango De la De la clase Ese es un arquero Vale Me voy a curar Ha quedado un poco En la vez Uy Uy Me están programas Para quedarse Dentro de la lava 41 de vida Tengo con el protagonista Linda Están surgiendo Sí Emboscada Oh no Nani Por favor Ni lo he notado What Porque ha perdido vida Ese A ver Ataquen al protagonista Todo lo que quieran Y vais a morir ¿Ataqué con curación? ¿Ha sido eso Lo que he visto? Vale Es que este va a matar El tirón seguro Entonces Me interesa Me interesa No es igual Cállese Es que dicen que no Pero parece que aún sigue Un poco la regla De Del triángulo de armas Y tiene un poco de vida El niñato este Tiene 37 Y rango B con hacha Nada mal 15 Si no falla Muere Tanza sube Asumo que si no Hago atacos con batallones Uy Un nuevo movimiento La niña esta también lo tenía Y ahora tú Tampoco igual Van a atacar al niñato 5 Banshee con 1 Y agonía a la miel La deja con bastante La distancia no afecta ¿No? Ah La distancia no afecta Pero me voy a poner frente No Frente a él no Porque entonces Me aporta que a mí Y no me apetece Sufrir igual Hemos dicho Que Banshee ¿No? Sí Me da con un punto de vida Decirle que un crítico Por esta sanidad Pero parece que no 18 Vale Y ahora los demás Los demás Que vais a resultar Poderosamente Emboscados 16 Venga Imagina por no acercarte A él Hijo Y este es que no llega Con nada Este sí Ah no 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 Por aquí Protagonista Chan El 12 Ya Hargo Y tú Ven a reventar Un que sea 1 Van todos los ataques A ella Todos Literalmente 19 por 2 Y él te va a quitar 10 Uff No sé si me conviene ¿Puedo volver atrás en el tiempo? Así que por ahora voy a hacerlo Espérate ¿Tengo técnica? Práctica Lo que tú quieras Mmm No Porque así no lo mato Me interesa matarlo No hay que permanezca con vida A ver si por qué habilidad el falla Calculate Calculado Ah que no va la experiencia Uuuu Parra Parra de área Y ahora a ver A ver cómo sale Escargar El niño Porque el otro Tiene un punto de vida Esto puede salir muy mal Si él ataca primero En principio Le va a hacer 7 de daño Al chaval Uma Ataque con emblema 102 y me curo Venga Le doy el combate Con más vida De la que tenía el enra Uuu Ha fallado 18 Hijo de puta Toma Toma Uy Dios que naranja soy Ay Ay No sé quién Pero vale Vale Ahora tú Haces 19 O sea Matarlo Lo matas No fallas No está mal la cosa Ahora tú Revienta este Que le queda un punto de vida De mierda Es un inútil Eres un inútil Pero un inútil Que se mueve Mucho Que tiene Muchas casillas De movimiento Eso es Tien Y esto es lava Lo cual me bajo De la vida Y más Cuando no mato A ese señor De allí Tienes que morir Tienes que morir Tienes que morir No importa lo que digas Tienes que morir Ya Yo no me curaba Cuando atacaba Me siento engañado Me están diciendo No por ahí ¿Me he puesto cuenta Un poco Como estoy antes? Digo para que diga ¿No has jugado? Digo yo Sí Claro ¿Qué he jugado? Déjenme Chuto Me he encuentrado mal Dice Ponte aquí Es que La tía hace un huevo de daño No quiero más Estar atacando A alguien innecesario Bueno No creo que mate A uno enterito Ese va a ser Tu sacrificio Ahora Los tontos del arco ¿Tú? ¿Puedes matar A alguno de ellos? Ellos son del mismo rango Que la tía Atacan a A varios De distancia Venga Mata a uno Que no sé Si se llega A la compañía ¿Qué pasa con una aurícula Quitada? ¿No? Casi que Tampoco ocurre Y ahora El que queda Para decir A más atrás Ah no Quedan dos Quedan dos Vale Este para ti ¿Por qué hago más daño Con la de hierro? La asesina No tiene sentido Porque con la de hierro Hago Con la de hierro Hago Golpe doble Pero es que No me va a atacar O sea No puede tocarme Nivel 15 Se está quedando Esta tía Un poco Arran Pero bueno Da un poco igual Porque aguanta Como su puta madre Último Ah, venga No, venga No, venga Que pegue experiencia Argo ¿Y tú? Revienta Uy no, espérate Que por si fallo Me he puesto cuerpo a cuerpo Un poco contra él Que parezco poco inteligente Lo suyo habría sido Que lo hubiera puesto A ella A A Vanessa Tiene que daré de curación Venga Le lleven los niveles Tal cual Degrado ¿Dónde va este? ¿Dónde va ese? Oh no Me ataca con el ejército ¿Qué haré? Quedarme aquí de pie Tal cual Vaya un huevo, eh Esa cosa Del La La El ataque de los batallones Que tiran los enemigos Fallan un montonazo Ahí Ahí ¿Por qué me ha hecho daño a mí? Vale Vas a morir tú el primero Deja de salir peña De un golpe afuera A tu casa llora Toco para casita Nadie llega hasta aquel señor de allí ¿No? Así que pues Mata a ti Así que mata tú a este señor Y tú Tú vente para matar a este Cúrate primero Estás en la B Bajo No sé si tengo a alguien más con llave Él va a matar Va a atacar protagonistas Así que Está muerto ya Ha muerto y no lo sabe Para que espérate ahí Imagina blanca Curar ¿Qué hace más? Nada Hace lo mismo Pero curar es cuerpo a cuerpo Y sanar a la distancia Así que Gasto en curar Que lo tengo aquí al leído No Vale y ahora Me quedáis Vosotros ahí El objetivo de llegar está ahí ¿No? Esas casillas ¿No? Vale es que me he comprendido Es que antes había comprendido mal el mapa Visualmente Estos que pillan el cofre Y matan a estos dedos del hacha de aquí O sea Es que el grupito guay Tire para abajo Tire para acá para abajo Y eso tiene mucho zoom Entramos vosotros ¿Quiénes son? Son espadas ¿No? Para adentro Para adentro pero de retirón Porque no te van ni a tocar Ni te van a oler ¿Para qué? ¿Por qué el matas yo? Mierda Pero Hay esa cosa guapa que tenía el tío ¿No? Un A6 con un ojo de De un bicho No comprendo la indecisión De ese NPC Y crítico Llevo la de hierro ¿No? Sí En principio la de hierro hace golpe doble Pero a veces no Tampoco Me don't understand Yo creo que te mató antes Con el protagonista Que con ¿Alguno? Llave Me siento más cómodo Hacándole con el pack La verdad Acceso difícil Por unidades a caballo Que él no llega Así que Y este tampoco llega ¿Por qué tú no llegas? No entiendo Pero bueno Protagonista Mientras tú Partes de la boca Este señor Y a tu puta casa Esa mañana En el gimnasio Me estaban Medio enrediendo ¿Por qué? Estaban saliendo Un huevo de noticias De Videojeguiles Digo Madre mía La primera mañana En un verano Que había tantas noticias Hacha demoníaca Toma Ah, el hacha que él tenía Ya Ve Dicho Dicho Ese hacha Es muy O sea Si os habéis fijado En el hacha Es como muy característica Raro habría sido Que no me lo hubieran dado Efectivamente Cuatro Una es delgar Pero bueno Es delgar Va a costar la vida De que la maten Y tú Yo qué sé Y así Ya tampoco igual A cuatro y piche Que dan Creo ¿Y estos refuerzos Inesperados? Lo peor es que fallan Hasta mueren Sin siquiera tocarme Tocarme Eso es desafino Me gustaría que Otro cambiara de personaje Cuando termine el turno Con uno La verdad Estaría bastante bien Batón de sanación ¿Dónde está? Vale, está ahí delante Voy a mandar este Para arriba Para que interceda Un poco Con los otros Pero no neutro Un poco igual Pero bueno Porque el Mongolo De peli azul De la hacha Está regular de vida Bien, bien Quedaos ahí Quedaos ahí Que cuando yo llegue Estéis medio muertos ya Entonces ¿Cómo vais a morir? Bueno, bueno, bueno Bueno, espérate Que lo de vais a morir Todavía es un poco relativo ¿Esto es lava? Difícil por unidades a caballo Venga, fuera No, que la talla Y lo avanza Pero tampoco Son cinco Son cinco Y dos son de Dos son de arco O sea, esos dos de arco Pueden Pueden ser un problema Dos de arco Puede ser un problema Que le ataquen a ella No me voy Vale Pues esta mañana Han dicho bastantes cositas Entre ellas Una que me ha decepcionado Un poco Un momento Que me estiré un poco Ay Mierda, el agua Se me ha vuelto a olvidar Oh no Refuerzos Casi la del Dead Island Y recordáis Dead Island Que salió ya por el 2000 ¿2010? ¿Cuándo salió al Play 3? Bueno, cuando salió al Play 3 Tampoco Sería después en medio Toda, cuando salió el Dead Island Que creo que es del 2010 El juego lo hizo Deadland Que es el equipo Que después de Hacer Dead Island 1 El Dead Island Triptide Creo que lo hizo otra empresa Pero era un copy Y pega Pero bastísimo Alguno es Alcance 1 No, son todos Alcance 1 Tampoco Igual van a morir Igual van a morir todos Pero eso Ahora Si hicieron el Dead Island 1 Estuvo bien Estuvo guay No se parece nada El trailer Es el cinemático Que enseñaron De la niña Mordiendo al padre Tirándose por el barcón O algo Esto está chungo Está chunguísimo Retire Creo que lo hizo otra empresa Y cuando estuvieron Haciendo el 2 Creo que hubo problemas De copyright o algo así Y tuvieron que decir Adiós Y no pudieron Con la continuación La de Dead Island 2 Y Techland Pues ya sabéis Que después se puso a hacer Ese maravilloso Dying Light Ese puto Bicharrago de juego Tienes 31 Y si te tiro Para adelante Te van a focusar Pero de manera poderosa Tú no matas a nadie Un momento Si ataco Con la de Hier Él me hace menos daño Que el peliazul Está muerto El peliazul Está pero muerto Cuidado aquí Cuidado 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 Que la peña Está focusando Muy fuerte Al Al Hippie aquel Cuidado Total que después De que Techland No pudiera A continuación De Dead Island Creo que el juego Pasó a Sumo Digital De Sumo Digital No Pasó a Jager Raven No Raven solo de Coloury Creo que era Jager Que es el equipo Que hizo el Spec Ops De Line Van toja Por la niña Este turno No me gusta Pero tampoco le hacen Nada a la niña Prácticamente O sea Le hacen 9 de daño Pacético Si me voy a pegar El hippie Qué técnicas Tienes Ah bueno Táctica Pero con Uh Quería ponerme detrás Quería rollo Ponerme aquí Porque es de empuje Entonces le atinaba A los tres A la vez Bueno ya que voy a matar Alguien lo mato entero Vale Vale Tiempo de vida Y falla Y falla Y falla Uy Gritico A chuparla Ah no Llevo una Joder Llevo una hecha Envenenada Quiero a esta niña En mi equipo Yo no digo nada Pero yo la quiero En mi equipo Pues tengo que apartar O sea Pero tengo que apartar Pero Pero fuertemente Pumo Que ataquen al mago O al protagonista Pero Estas cosas fallan No han acertado Ni una Qué manía Con utilizar esa Mierda Yo no lo he utilizado Casi nunca Bueno 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 Te lo compro Total El juego pasó De Teclan A Sumo De Sumo A Jager Y de Jager Vale Creo que esos Eran los únicos Cambios No sé quién Es el último Creo que el último Era Sumo O sea que lo he dicho Al revés De Teclan Pasó a Jager Y de Jager Pasó a Sumo Digital Y ahora De Sumo Digital También se han tenido Que salir Por Nuevamente Problemas Así que han vuelto A cambiar Me prometieron Que solo uno Iba a atacarle al niño Este y le han atacado Dos Así que De Dyingland Pasa a otra Empresa Otra vez Maravilloso Pero bueno Por suerte Tenemos Dying Light Por suerte Es más Dyingland Que aunque haya Hecho Rejuegos Están demostrando Que hacen Un buen trabajo Se han ganado Se han ganado Un lugar En mi corazoncito Moreno Porque esa Recibió daño Vale Tú para acá Y ahora los demás He empezado a subir Porque yo de aquí No me voy Hasta que Tengo Cristo Muerto Nadie sale con vida Ahora Que tenemos un problema Aquí con esta peña Con esa peña Y con esa Oh shit No sé cómo hacerlo Ahí abajo Ya Cuidado Que protagonista Tiene Cuidado Que protagonista Está muerto Cuidado Con el prota Que tiene 14 puntos De vida Que atanquea la vida Ahí delante Y es porque Ahora Lo han hecho Más rápido Y Sobre Lo he hecho Trope Uh Un chico Elantic Mierda Me da toque Como diría mi amigo Hostia Que él no llega Técnica Uno Hijo de puta Cuatro Pero todavía Espérate Que esto me ha probado Con No Esto con la de hierro Tampoco Es que no llega Él me hace Nueve por dos Y vaya por el otro Desgraciado A ver Ataca Mientras yo Voy a tocar Ese mierda Tiene una vuelta Bueno Ah vale Aquí ya está No Ahora no Ahora está bien Está de puta madre Está de lujo Vale Y ahora el niño este Ah vale No se puede mover Te vas a poner aquí Para que él te pegue Pero Él no cuenta Con que tú te vas a tirar Una poción Ahora qué Ahora qué hace Ahora se queda Todo loco Veinticuatro No Él me pega No tengo nada Con loco a matarle Treinta Con Banshee Venga A tu puta casa Hasta luego Y que por cierto También antes de empezar De directo Habéis visto Que han enseñado ya El trail nuevo Del Need for Speed Vale Yo No tengo movimiento suficiente Como para irme fuera Del rango De los arqueros No puedo Oh es verdad Que él no se puede Autocurar Aquí salgo Del rango De uno Hostia Uuuu 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 Joder por dios Acertado Acertado El arquero va a acertar También Por lo que más quiera A subirte nivel Si llegue a subirte nivel Ganaría un Puntillo Eso es lo que Tendría que hacer Otro niño Ahora Nueve Y sale bien Esta Y esta Me sale bien Tiene que haberla metido A la niña Bueno No entraba aún No entraba Tengo que El niño ese Para empezar Para atrás Espérate Creo que aquí me vale Tindar Se mueve Vile Se mueve Vale Creo que aquí podemos venir ¿No? Porque tú no te has movido Vale Tú no estás dentro del área Ah Aquí la cosa está tensa Está tensa De cojones Yo siempre Yo siempre en el área Necesito ganarme La atención De alguno 20 Espera tú Vale Voy a quedarme ahí Por ahora Lleva andada esta Para arriba Técnica oportunista 20 Ojo letal 15 Atacando normal 21 En verdad Da un poco igual Van a morir El tiro No hay nada Que rebatir aquí Prácticamente 20 Por 2 Hace el mismo Crítico Hostia Quizás una barra Que se rellena Quizás una barra Que se rellena Rollo cada vez Que fallas Venga Vamos Que me he fallado Tanto No lo sé Vale Tú Mierda Redocede Acción Están haciendo Un focus De puta madre ¿Van dos a por ti? ¿Puedo desmontar? Hostia Eso es curioso O sea no lo sabía ¿Puedo ir abajo De una montura? Vale Van a pillar Todo un poquito De daño Debería de fallar De cante fallo Vale El mongole Que lleva por el Palillo Vale Tuve de nivel Gana vida Lo sabía Se repite la acción El arquero viene a por mí Ha hecho tiro lejano Por eso ha llegado Es que tengo al prota Dentro del Dentro de la lava Dios Deja de suicidarnos Contra ella Está chupando Un huevo de experiencia Si no lo hacéis No me falta Por dios Pero es que primero Va jinete Y luego Va jinete De pegaso Creo Ahí Ahí Ya ha pillado daño ¿Por qué? Vale Quédate ahí Y está muy tensa La cosa Ahora mismo Está tensa De cojones Con este No llega ninguno De allí Pero con este Sí que llega A estos De aquí Yo creo que Le quedan 8 puntos De vida Primo Podrías hacer Un crítico De estos Que roban Vida ¿No? Digo yo Va a ser Un gran momento 15 Hemos dicho Que estos minos Tampoco van a hacer nada ¿No? Oh Curó al prota Pero es que Entonces no mato El otro A ver Vamos a dejar Tu turno Para otro momento Vamos a dejar Tu turno Para otro momento Vamos a dejar Estos dos Déjalo tranquilo Vale El del arco Es el Es el Problema Digamos Matar El del arco Vale Tu alcance Tienes Vale Este no llega Hasta protagonista Kun Llega El tonto Este No hay problema ¿Tú? Tampoco llegas Hasta nadie Pero te quedan 11 puntos De vida Y eso es un problema Porque aunque matas Al hippie este Que por cierto Tiene un objeto Creo que No lo sé No sé lo que significa Eso No sé qué daño Hace él Si hace 8 O quizás hace 12 Mátalo Vale Vale Si no por el procedor Otro turno Y voy a chuparla Vale Tu cuanto Estas un poco mejor Ahora mismo Tu te mueres Siempre es bueno saberlo Te mueres también Mucho más Entonces Vamos a tener que darte Con ¿Qué técnica era? Era una técnica Que lo dejaba Como con 8 de vida ¿No? 7 Bueno 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 23 Vale 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 18 No lo vamos a echar Fuera de aquí Pasará Es que le quita 19 Claro Es que él tiene Un huevo de vida Si falla Si falla Pero ya otra vez Cuanto daño Hacer del arco Esto es importante Otra vez Pues no te cansas De fallar Pues sigue por la otra Igual la otra Tantita de vida Pues te lo vas a llevar Tú Lo sabes ¿No? Te lo vas a llevar Tú No De hecho Le vas a atacar Cuerpo a cuerpo Para que no te dé Por si acaso Porque tú estás Ya para subir De nivel O sea Con esta muerte Subes Pero vamos De cabeza ¿Te gusta lo que ves? ¿Lo has dicho? Es que le ha trafado Una curación Es así Hijo mío Tú eres el que Necesita una cura Ay primo No Con la creación No 30 Venga Para casa Ahora pierdo Ahora fallo Y pierdo Bueno Ah con matar A todo el mundo También gano Gracias a la motivación De tus oligas aumentado Puntos de prestigio Y de puta madre Topa dentro 55 minutos Toma ya Como esos Fácil Hemos hecho un combate Y ya no me caso Claro Claro que esta es otra casa ¿Y por qué me habéis quitado A perra cabrones? Era una inútil Creo que sí Y su padre No sabe No investiga ni nada Se presenta un pretendiente Cásate Da igual Ni mírame lo que has hecho Ni quién es Ni nada Muchas gracias Era importante ayudarte Y nos gana amistad Estimulante ¿Por qué tienes que decirlo todo así? Hay Dorotea No Vanessa La estoy llamando Vanessa Como dos episodios ¿Verdad? Ha dicho ¿Eh? ¿Desde cuantos hoy? ¿Ara? ¿Yuviwa? No ¿Pero Si Chico, ¿qué te imaginas? Yo quiero seguir en medio también A veces por eso yo le di cuenta ¿Qué son of a tu leyes? Pero, no sé si te enseñaste ¿No? ¿Qué te enseñaste? ¿Qué te enseñaste? No sé si tu leyes ¿Qué te enseñaste? si te encuentras la herramienta de tule ¡Eso leyes! Bueno, tome en medio ¡Vamos para disfrutar! Que si te enseñaste ¿Qué te enseñaste? ¡Qué te rabiaba! ¡He a ver! Ay, qué te— ¡Eso leyes! ¡Suéltimos! ¡Nos vemos! ¿De acuerdo? Yo también. 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 ¿Eh? ¿Te una a mi equipo? ¡Madre mía! ¡Le regalan mis regalos ahorro! ¡Qué poca vergüenza! En su cara, además. ¡Anillo diosa! ¿Llevo estas cosas? Y en su día estas cosas te hacían cambiar de clase a una en concreto. Pero asumo que ya no. ¡Llevo la puerta! Tengo que... Tengo que... Que mirar mejor esas tonterías. Del inventario. De los anillos. Porque tengo al... Al mago también lo tengo con uno. Anillo de dragón, creo, o algo así. No sé. Ahora no se mueve el personaje. ¿Por qué? Salta, salta. Una... Buena pantalla de carga. ¡Qué tío! ¡Una hora por un combate! La verdad es que quiero matar a todo el mundo cuando no hacía falta. Pero quería toda la experiencia posible. Semana lectiva. ¿Qué método quieres emplear? El método personal. A ver... El niño este ya es de caballo. Y la niña esta que es arquera, me interesaría que se fuera a atender las caballerizas, la verdad. Mira, por ejemplo. Tú, sube el caballo. Todos los demás son unos mierdas en esta parte. ¡Que Petra se le da mal! Tienes de éxito. No hay arquera... Pegaso. Caballo en rango B. La espada en rango B. Ah, bueno, claro. Que ya es espada china. Es que veo el arco en rango C y digo... Un momento. Yo choto mate. Vale, tutoría. Están todos que no cagan, básicamente. Tengo cuatro tutorías. ¿Qué tenemos aquí a puntito de subir? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Lane está bien como esta. Esta es maga. Vale, ya todo el mundo tiene rango B en algo. Lo cual es bien. Rango B plus. Buena. Mira, este ya... O sea, este ya tiene lanza subida, prácticamente. Vamos a subir... Hijo puta, un punto. Lo arrancó de coño. Parte sables. Eh... Bono de docencia y estatua de Sanmaquil. Hombre, es que según esto... Tú eres bueno de coraza. Según esto. Felicidad. Obviamente. Entonces, ¿hasta qué punto me es renta subirle eso? Vale. Eh... ¿Qué otro queremos que fuera de alguna cosa en concreta, Gaspar? ¿A ti qué te mola? ¿Tú qué eres? No tiene ningún arma predilecta. Es un puto inútil. Un puto inútil con hacha. Es que no sé si ya el juego nos va a hacer elegir un personaje menos. O sea, porque ahora que está flying... Y quitamos... ¡Es que mira Petra! ¡Es que mírala! ¡Es nivel 6! ¡6! ¡16! ¡12! ¡11! ¡13! ¡11! ¡18! ¡16! ¡Si el marino es Hoover, hijo puta! ¡Pero que la Petra es una mía! ¡No hace nada! Vamos a subirte a ti... El caballito. El caballito veo que es algo que te mola. Para una estrella... Competencia a subarrango, eh. Perfecto. Vamos a subirle... Tú eras arquera, ¿no? Sí, eras arquera. ¿Qué veo esto? Desde plus y digo... Un momento. Queda en retutoría. Lo que significa que he ganado una más. Esto era vuelo, ¿no? Mmm... Me interesa. Y venga, un poquito de caballo también. Que sé que te ha molado. Vale, los rolles automáticos. Ya me da un poquito igual. Automática, sí. De hecho, podemos tirar automática ya todo. Lindner y Gaspar. Es que no me interesa que gaste puntos en Petra. La verdad. La mano reactiva. Que está fuera de la clase. Lo siento. No sé lo que he elegido ni lo que ha preguntado. Mierda. Hostia. Me ha dado un huevo de puntos. ¡Bam, bam! Cuando todo lo demás falla lo mejor es ponerse a repartir esto para destruir siniestro. Simplemente practicar la lucha con los puños llegarás a un gran pugil. No. No. Tú eres hacha. Y el capullo que tengo a caballo tendría que ser acorazado en realidad. Está siendo Bernadetta. No es verdad. No es verdad. No es verdad. ¿No te he solucionado? Yo no te he conocido. No te he conocido. No te he conocido. ¡No! ¡No te he conocido! ¡No te he conocido! ¡Pero no te he conocido! ¡Vamos a que sea! Pero... ...no es tan peligroso. Cuando el primer momento, Ah, no es que la otra tuviera pintura de ojo, o sea, no tuviera un de estos en los ojos, sombra de ojo. Es que los personajes tienen pintado en el 3D, en la foto 2D, ¿no? Pero en la... Pero en la 3D se les ve... Tienen un sombre en el ojo, no sé por qué. En la escuela de la escuela, yo solo me quedo en la sala de los que me quedo en el río. Que todos me esperan, y... ¿No es tan恐ro? Un nuevo día de la escuela, no tengo nada de hablar en las cosas. Pero, por el sentido del profesor, somos un profesor, y estamos en materia de interés de lo que sea. Es realmente un profesor, muy bien. Si no me hubiera ningún profesor, no hubiera ningún profesor en este escuela. Tengo interés por saber cómo se tienen estas voces en inglés. Tengo interés. Porque no encajan. Serían horribles, seguro. El anime no está hecho para ser escuchado en otro idioma que no sea el japonés. ¿Qué ha dicho? ¿Algo de cantar? No, no. ¡No, no! ¡No! 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 Nadie querrá casarse conmigo. Dice mi personaje. Nivel de parité de mil le sube a C con esta ninja. Sábado, vemos los resultados. ¿Cómo se hace con esto? Mierda, tendría que hacer que este chaval siguiera recortando hierba porque lo quiero de acorazado. Perdina no subió el caballo. Petra buena con el arco, pero que no tienes arco. ¿Por qué tienes el arco en...? Pero si no llevas arco. ¿Qué está pasando aquí? Hay algo que no me hayas contado. Hay algo que no sepa. Bueno, a la siguiente vamos a hacer otra de estas batallas. Una de estas dos que son peticiones. Lo siguiente es ver más exámenes de aptitud. ¡Oh, por fin! Matón, que este es cuerpo a cuerpo. ¿Matón a qué puede dj evolucionar? El matón evoluciona a... Percerario. A Pugil. Pugil está guay visualmente. ¿Vamos a la batalla o a la mazmorra? Me cago en dios. El mercenario o el forajido este supongo que evolucionará a guerrero. Campeón. ¿Quinetes de Weaver? ¡Ah, no! O sea, sí que es caballero de Pegaso. Pero caballeros de Pegaso no lo pueden. No lo pueden los tíos. O sea, los tíos tienen Weaver y las tías tienen Pegaso. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Un tío no puede tener un Pegaso? Ah, no, las tías sí que tienen Weaver. ¿Qué cojones? Pero los tíos no tienen Pegaso. No me entero yo de la rama... De la rama oculta de aquí atrás. Es la verdad. Esta Weaver no será la evolución del... Caballero a caballo. Asumo. ¿Por qué? ¿Qué hace falta para... Hace falta para Weaver. Hace falta hacha y vuelo. ¿Cómo consigues vuelo si no tienes de base a nadie con vuelo? Pero bueno, con el hacha ya puedes pillar eso, así que... Lo que significa que Caspar... Tiene que evolucionar alguien con hacha. Necesito que seas alguien con hacha. No vas ahí puño a puño porque... Y para un punto menos que pierdes vas de forjido. Que de hecho creo que es lo mismo que tengo el protagonista. Pum. Creo, ¿no? Banos de atributos. ¡Uh! Sí, claro. Obviamente. ¿Tú qué eres, Phile? Ah, no. Yo soy mercen... ¿Yo soy mercenario o forjido? Yo soy ladrón. Peor todavía. Pero eso es con espada, ¿no? El ladrón es... Espada y arco. Y no llevo arco. Debería de ponerme un arco, la verdad. Esto es espada guache el campeón. El espadachín es espada. Esto mola. Es el samurai. Es el puto samurai. Asesino que es con espada o arco. 133, 32. Paladín también me molaría, pero esto es con lanza. Guerrero es el de mercenario, creo que era. Y estos no molan. Pero es que el protagonista, no sé, déjalo como campeón o como... Arachín, queda un poco... Queda un poco corto ahí atrás, ¿no? ¿Y Dorotea tienes otro cambio? Ah, bueno, tienes las dos primeras. Pero no son necesarias. Esa ya tiene esa... Esta no cambia a clase. No tengo nada en clase 3, ¿verdad? Vale, no. Ya decía yo. La fling con la armadura supertocha. Fling, caballero bastión. Vale, voy a hacer mi riguroso corte. Y voy a equipar a la peña. O sea, lo que voy a hacer fuera de cámara es que voy a equipar a esta gente. Porque como va a hacer... O sea, va a se alargar un poco el episodio. Simplemente mirando la tienda, comparando, quitando, leyendo... No sé, prefiero hacer esto fuera de cámara para no perder tiempo. Lanza de práctica. ¿Qué hace? Y... no. Vale, lo dicho, nos vemos en el siguiente episodio de Fire Emblem. Eh... Que voy a hacer todo esto fuera de cámara.